Concierto 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Don't, don't you want me You know I don't believe you When you say that you don't need me It's what you let's find You think you've changed your mind You'd better change it back or we will both be sorry Don't you want me, baby Don't you want me, oh Don't you want me, baby Don't you want me, oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Siete caldo? Gracias por ver el video. Gracias. ¿Veis? ¿Eso? 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 D'accordo? ¡Eso? ¡Eso? ¿Eso? ¡Eso? 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 ¡Eso! 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 Vamos a bailar! ¡Sí! Concierto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Bye. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!